Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Resident Evil 7, capítulo número, valga la redundancia, 7 En este episodio conseguimos tener la vacuna, conseguimos fabricarla, conseguimos tener nuestra vía de escape, o no En fin mi gente, no digo mucho más spoiler porque os dejo con este pedazo de videito Por supuesto, a partir de la serie con el recortazo like y en ese que sí nos vemos en el siguiente capítulo Un placer y hasta la próxima, adiós Hay una tajeta roja Vale, aquí se supone que ya podríamos salir Pero obviamente no podemos salir porque la única salita se ha cerrado detrás nuestra, ¿sabes? Me ha encantado, la verdad, subo un montón de cosas Menos mal que tengo espacio de sobra porque, en fin Que mal cabrón todo, ¿verdad? Ah, estamos aquí abajo Estamos aquí abajo Me parecería raro que aquí no... Me parecería muy raro Que aquí no vinéis sin un solo enemigo, ¿eh? ¡No! ¡Pero cierra la después que de que salga, gilipollas! ¡Oh! Mierda, tío Bueno, ¿para qué le hago? Si yo me meto aquí, esto no abre un puerto ni polla, ¿no? Vale Joder, macho Madre mía El Ayuwoki Vale, gente Pues tenemos ya, aparte de bastante más espacio En las dos tarjetitas A ver Es una cabeza, pero... ¡Ah, mierda! He escondido algo muy interesante aquí A ver si lo encuentras Algo muy interesante Vale Pues como ya sabemos eso Solo quedamos aquí Vale, ya tenemos más espacio Ahora sí que sí guardamos Okidoki Está cerrada la puerta ¿Está cerrada la puerta esa? No ¿Tú te crees que me he quedado ahí como un tonto, tío? Digo, lo hago así rápido Entro... O sea... Vale, pero eso Esta es... Esta es el Lucas, ¿no? El tuyo Porque Zoe ya no está La ha sequestrado, ¿eh? Eh, colega Recuerda Estas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con mía No, no, no Antes Ven aquí ¿Te acuerdas De dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Dice En donde está la cabeza Hay un kit de reparación Pero de momento No me hace falta, ¿no? En plan ¿Todo el tonto este? Solo hay uno, ¿no? ¡Eh, tú! Por el cero de la X Bueno, o sea Sé que la otra escopeta Es mucho mejor que esta Obviamente ¿Qué le ha pasado, tonto? ¿Qué le ha pasado? Pero de momento Vamos bastante bien No tan... ¡Hostias, coño! No hay más, ¿no? Va a ser que alguno Me intercepte Que como estoy entrando A la fiesta Ahora, como ellos No han sido invitados Pues están celosos, obviamente ¡Ojo! Vamos a ir a la fiestuki esta, ¿eh? Te reto a apagar las luces de fondo Es que si apago las luces No me vais a ver ¿Sabes? Si no es por otra cosa Si a mí, mira Lo que me da a mí la luz realmente Del setup Son estas Vale Pero como veis No me vais a ver nada ¿Sabéis? Mucho mejor esta Yo digo, por mí Yo jugaría con luces apagadas Más terror Y en LED En plan Vamos O vámonos Vale, me tendría que sentar aquí A ver esto tuyo Sí La puerta se cierra Perfecto Puerto, recordad Que estaremos jugando También a la revolución En Evil O Evil Village ¿Vale? Al 8 Voy a llegar En Coca Que me lleva tú Si juegas sin iluminación Se va a joder los ojos Y no tendremos más fastpick Muy cierto Izan 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 Espera 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 Tengo algo para ti Mira lo que tengo Vale El cadáver ese ¿Sabes qué es esto? Para el suero ¿Sabes lo que quiere hacer Joder con esto? ¿Cree que esta cosa es especial? No, Izan Esto no es especial Esto Esto de aquí Es especial Mira Izan No todo el mundo Quiere volver Atrás ¿Cómo? Es de locos, eh Que Evelyn Solo trato de enseñarle Debe entender Que no todo el mundo Quiere que las cosas Sean como antes Tú Es una estúpida Es de locos, tú O sea, uff No quiero que las cosas Sean como antes De que mi padre Os encontrase No todos queremos Volver atrás Vale ¿Pero estos que los convirtió en esto? Pregunto que me hago Vale, no para que me respondáis En plan No, spoiler Vale Es fuerte, tío Eso es lo que pasa Cuando llegas a inserir de plata Dos temporadas en R6 Te quedas así Tó pálido Por encima de mi cadáver ¿Me oyes? Bueno, Izan ¿Qué me dices? Qué creepy Mira, hasta Uff Uff Por culo Y encima me hiere, eh Que lo he dicho Perra Y encima Me ha herido Bueno, en verdad Yo estaba herido de antes, ¿no? Tengo un poquito Vale, escopero Estoy viendo, eh Según esto Iremos con la pistola Mientras Porque es lo que más bala tenemos Esto tiene que ver Que se abre la izquierda Vale Me están dando muchas plantas, eh Muchas plantitas Ahí a la izquierda Se escucha algo, tú Vale Tenemos unos cables bombas Ok Vale El cuchillo hacia abajo Perfecto Munición ¿Para qué? Joder, macho Es que no me da tiempo De leerlo Blanzallamas intuyo Porque me ha dado muchísimo Eh Gente Esto nos recuerda ¿Esa no era la cabeza De la tonta esta? ¿Era esta la cabeza? No, ¿verdad? Tenía como un casco, ¿verdad? Vale Esto podríamos pegarle un tiro Aquí no era donde Es que Os explico, ¿vale? Ahora mismo estoy intentando hablar Pero no sé qué pasa, la verdad No, este no era La foto misteriosa La foto misteriosa que hemos visto Que era el kit de reparación ¿No era por aquí? Al principio tenemos que Esquebar eso tranquilamente Tenemos otra trampita aquí Joder, mira que lo tomé te digo Voy mirando al fondo ¿Esto qué es? Munición de pistola Ok, vale Vale, es para aquí, ¿verdad? Pero es en otra parte, vale Me entiendo Es aquella, aquella es Vale, aquella es Bueno, mira el cablecito este Tenemos un cable aquí a la derecha Tiene mucho ojo porque Vale, porque la podemos palmar, la verdad Cerramos esta puerta La escopeta como era Espérate, a la derecha Vale, derecha escopeta Mirando bien fijamente todo Tranquilamente No hay prisa ninguna La tenemos otra aquí Es esta Ah, ¿no es esta? Ah, sí que es esta Amigo Vale, vale No hay que pegarle un porrazo sin nada Aquí hay dos Vale, pues por la derecha Tranquilamente Le he dado No sé, a mí eso me huele un poco a pantomima Pero bueno, no pasa nada Yo juraré que la he esquivado Pero bueno Igual tiene que haber destruido Una de las dos Ok No pasa nada Así igualmente me curo entero Tranquilito No hay prisa Con este loquito Cualquier precaución es poca Vale, pues ya podemos reparar Bueno, pues tengo Gente, tengo dos pistolas O sea, tengo una pistola para reparar Y una escopeta para reparar Intuyo que la escopeta es mejor para reparar, ¿no? Cinco balitas para la pistola Voy tú despacito, en verdad, ¿eh? Pero es como debería ir, obviamente Vale O sea que... Fíjate, me lo intuía No sé por qué me lo intuía tú Cuidado con las cajas Caramelos romperás con balas A buenas horas Mangas verdes A buenas horas Un poco tarde esa info No pasa nada, ¿eh? No quiero igualmente que me hagáis spoiler Ni nada de este estilo Vale, este hay que romperla 100% ¿Vale? Ya hay una especie de código Igualmente tendremos que ir por otro lado Pero bueno, primero vamos a ir por aquí Pensaba que había escuchado algo Este igualmente... Nada, le voy a quedar ahí por si acaso En plan, modo de protección, ¿sabes? Vale Eh... Ah, ¿puedo reparar ya aquí la escopeta? No entiendo Escopeta rota Es que tengo esta pistola O sea, perdón Esta escopeta Y luego tengo esta de aquí ¿Qué me renta más? ¿La escopeta o la pistola? Vale Carga por cartuchos Es decir, escopeta de dos cartuchos Y esta Una pistola relativamente potente Está en malas condiciones Pero aún funciona Es que, a ver Si nos vamos a comprar La otra La de Serigel ¿Sabes? Vamos a reparar la escopeta Va, así os hago caso Vale, a ver la escopeta Y de hecho Ya que tenemos aquí Como utiliza, me imagino La misma munición O es un tuyo Dejamos esta escopeta aquí Vale, pues vamos a ver qué da Uh, es que aquí tiene Oh, y mira dónde estamos tú Mira Uh, la máquina parió Lo sé Putas contraseñas, eh Prueba con 0814 No, 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 no 0621 No, 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 no Es 0514 Venga Inténtalo Nunca se sabe ¿Qué ha dicho? No me acuerdo ya 0514 No sé qué ha dicho Nos está veniendo otra cosa ¿Eh? Ok Que susto me hace Que no me ha susto, coño Vale 0814 Que no pegue sustos Coño No Necesito la contraseña No Pues tenemos que ir a buscar la contraseña Vale Eh, a ver Vamos a ver la escopeta La munición es la misma en tuyo ¿No? Uh, es una limpia Tú, esto pega Pega a unos zurgazos, eh Que me ha hecho un montón Y estaba pendiente A un comentario bastante cual Dice Carmelo Y ese outfit Está cool Le queda con la luz de fondo Muchas gracias, la verdad Me lo regaló Riot Games De Valorant O sea, es rentable, ¿vale? O sea, cada vez que pegamos un tiro Nos devuelven balas Vale Tenemos fluido Perfecto ¿Este está puerto? A este no lo hemos abierto Vale Nada, a partir de ahora A base de tiros Vamos a gastar munición Pero bueno ¿Esto qué es? Sobre igual Hay la madera, ¿no? Vaya ¿Qué clase de animales Tienen aquí por esto? Sí He visto una huertita Por aquí Turururun Tien Ahí va Dale, dale No explotas El pollo Por culo Estoy aquí gastando balas Sí, mira Pensaba que iba a explotar Más rápido Pero base que no Vale, pero entonces Bueno, ¿qué clase de criaturas Han puesto aquí entonces? ¿Eran esas? ¿Aquí no hay nada? ¿No tengo linterna? No, no tengo linterna Ah, si te acercas a la caja Puedes escuchar un tic-tac Puta madre, güey Estos son tres tiros a la cabeza Igualmente, ¿no? Vaya, uno Uno Mierda, tío Ahí va Hay un montón, tío ¿De dan tres tiros? Pues ya había un montón ya, eh ¡Arte! ¡Guerda civil! ¡Guerda! ¡Guerda! ¿Dónde va? La verdad es que me he puesto Un poco nervioso, eh Se va a saltar, ¿no? Me he puesto un poquito nervioso Y me ha dado por disparar a tope Pero nada Tiene que ser a la cabeza Tranquilito LTC, ¿vale? ¿Esto qué es? ¿Qué era esto? Pólvora Sí, pólvora, sí Podemos hacer más de... Más de estas, sí Vale, tenemos varitas de pistola Ok, ok Y no, no vamos a escopeta No tenemos nada de nada Vale, hay una subida por aquí Vamos a ir al principio Ah, no, se pedí por otro lado, ¿no? No, vale Vamos por aquí ¿Eso qué era? Nada ¡Aos quieroos que, amigo! No te tengo miedo, eh Un poquito, sí No me voy a engañarte Vale, allí hay una lucecita roja Ojo que no haya Trampitas por aquí Un videito ¿Qué es esto? Ah, para el combustible, ¿no? Vale, vale Hace escopeta ahora Gracias, amigo Aunque fiesta Aunque solo sea un cañón De dos cartuchos De dos cañones Está bastante guay Mola bastante Me supone que vamos a necesitar eso Pero bueno, no tenemos nada Combustible de momento no necesitamos Esto quedamos aquí Esta necesitamos alguna que otra cosita Vamos a guardar, entonces No tengo ninguna cinta Me imagino que me darán alguna, ¿no? Vale Me imagino que me darán alguna Alguna cinta ahora Vaya, porque si no Esto debía aquí ¿Ves? Ojo la pistola igualmente Aquí nos enfrentaremos a Luca En tuyo, vaya Hay una Ah, hay un cable Pero no sé si ese cable es el explosivo No No puedo hacer nada con esto, ¿verdad? No, no puedo ¿Hay algún otro sitio por aquí? Ah, sí Pero Ahí va A ver, vamos a ver Si es cierto lo de Vale, no se escucha nada Vale No sé si eso es cierto A ver, como lógica Tiene bastante lógica Que si escucho un tic-tac Vale, de la caja Pero bueno Así no nos ahorramos el El que a salva Tontamente, vaya Vale No se ha escuchado nada Puedo abrirlo tranquilamente ¿Habéis visto? ¿Habéis visto algo? No Ah, no Se me da ir a pasar Para pasar a este lado Vale 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 Esto es cinemática Significa que Ah, pero no es cinemática Joder, pues sí que va a tardar En levantarse El gilipollas este Bueno, los botones Sojito con que no haya nada Por aquí Hostia Y le pego con la pistola, ¿eh? El imbécil Se da imbécil, coño Epa, ¿qué es esto? Joder ¿He visto un cable? No Esa parte es jodida Garamelo Suerte Gracias, crack Vale Necesito una batería La cual no tengo Ok, vale Ahí está la batería, ¿vale? De momento no voy a cogerla Por si ocurre algo Cabrón, ¿eh? O sea, ha puesto nada más que Yo qué sé Dos o tres de esas O sea, dos o tres trampas Ya estaba, tú No se escucha el tic-tac Era mentira Joder, pues Vaya baiteada, tío No se ha escuchado ningún tic-tac, ¿eh? Cabrones Era mentira Hijos de perra Yo creyéndomelo, tío Imbécil, coño Vale, aquí se viene entonces Vamos a curarnos Aunque poquito Esto me cura mucho, ¿verdad? Si cura muchísimo Vamos a usar esta Esta, para que se quite la de la de esto Yo personalmente no lo hubiera usado Pero bueno Yo sí lo he escuchado Joder, yo no he escuchado nada, ¿eh? Vuelto y sordo También puede ser Vale, como de momento Solo tengo tres balas de escopeta Señores, tenemos reglas ¡Que te jodan! ¡Superar estas dificultades! ¡Es lo que te convierte en un hombre, Izan! ¡Joder! ¡Eso quiere que no eres! ¡Vaya que asqueroso! ¡No! Yo creo que ya es el truquillo de esto Todo este ¡Facilito! ¡Nah! Esto va a ser facilito ¡Facilito! ¡Mira, fácil! 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 ¡Ah, no tengo balas, tú! Esta es la parte difícil Me cago en día Me vea en toda la cara El monstruo este No hay nada más por aquí, ¿no? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Chaval, que vengo de Free Fire! No vas a poder vencer Con estas tonterías ¿Estás subiendo? Sí A ver Me imagino que habrá más Más jefes, ¿no? Aún así, te digo A ver, no me ha costado Para que eso es bastante fácil Pero sí que es cierto Que me ha gastado Bastante munición, tío Me ha gastado casi toda De la pistola Casi todo de la De la escopeta Bueno, toda la escopeta, de hecho Las llamas ni las hemos usado Yo también te digo ¡Mira, mira al amigo ese! ¡Pero te doy muchas gracias a Nahuel! Muchas gracias a la titán Gracias compañero A ver si voy a hacer Perraín ¿Esto qué es? Unos suplementos Los cuales no he usado todavía En el juego Y no usaré, me imagino No sé mucho de usar las cosas Mira, ese es el que mataron Yo creo El que... Bueno, el que mataron El que se mató con el... Con el fuego Vaya, el que utilizamos antes Diría que sí Dice Tú eres el siguiente Sí 1408 1408 ¿Pero dónde pone ese 1408? Plan, por saberlo ¿Sabéis? No lo pone, ¿no? No No, no lo pone por ningún lado A ver, tal 1408 Plan, no lo dice en la... Esto Pero como pone, no lo pone Ok, esto está abajo ¿Dónde estábamos? En principio, ¿no? Sí, pero se ha quitado la trampa Se ha quitado la bomba ¿Habéis dado cuenta? Había una bomba aquí A la izquierda La se ha quitado Sí, qué bueno Me cago en qué pesado 1408 Coro, amigo Muévete Se va a venir Te digo, sí 1408 Pero... ¿Dónde la he visto? En esa hoja, ¿sabes? ¿Hay algo para guardar aquí? No, no Tengo muchísimas cosas adentro En el inventario A ver si tengo algún tipo de munición Mira, esto es para combustible Voy a coger uno Ah, mira Tengo pólvora Vale Vale, apunto Y el triángulo Vale, para la munición mejorada Vale No lo ha utilizado todavía En lo que llamamos de juego Pero bueno ¿En serio? Joder, man Y yo aquí medio organizándome, tío Qué perro, eh Qué perrón Yo aquí medio organizándome No, no sé qué Voy bastante preparado Pues toma Vale Pásalo bien Gracias, Lucas Qué perro tú Vale, pues tendré que quitar La mirada esta, ¿no? La velita Bueno, pues si llove poco Vosotros menos todavía, ¿no? Vale, me habéis dicho Que lo que he hecho antes Me ha servido ¿Es lo mismo? A ver Vale, es lo mismo, sí Lo mismo Entre comillas, ¿no? Ah, pero yo no necesito la vela Vale Vale ¿Qué te parece si jugamos a un juego? A ver, me va a servir Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda Ya entiendo Claro Me sirve lo de antes Por el hecho de que ya sé Lo que hacer con cada cosa Vaya, o sea Sé dónde están las cositas Y etc Esto realmente No tendría por qué Cogerlo, ¿no? Bueno, a ver Si no ha cambiado contraseña No tendría por qué hacerlo Pero igual la ha cambiado Seguramente No, no creo que la haya cambiado Esto lo llevamos para allá Vale Esto no puedo Pero esto sí que puedo encenderlo ¿Verdad? Vale Vale, un momento No voy a encender esto Vale Vale, no Son exactamente los mismos No ha cambiado Vale Intuyo que todo es igual entonces Mierda, gente Venga, dale, hombre Me he confundido un segundillo ahí Vale No ha cambiado, gente No ha cambiado Exactamente todo igual Vale Esto quemadito Nada Un poco de mal yuyu esto No te mantengo Aquí es Loser Loser A veces es FGHI Vale Loser Loser Vale Vale Pues sí que nos ha servido Sí Esta es la válvula Para hacer la vaina esta Pero me imagino que tendría que hacer algo diferente ¿No? Para que no ocurra eso ¿No? Es decir, ahora esto me va a pegar Voy a quitarme la vaina esta Bla, bla, bla Ah, aquí veo algo Ah, vale, vale Esto de antes Aquí no recuerdo muy bien Pero era Este La campanita Y El feto Este es tú Vale, esto me daba Lo quemaba y me daba una vaina Vamos a quitar esto Ah, claro Dice Muy cierto Claro, antes lo que hacíamos Era quitar esto Claro Claro, claro Por eso el tío este se murió Vamos, yo voy a poner esto aquí Pero realmente no sirve de mucho ¿No? Porque esto es para hacer el truquito Bueno, truquitos El esto del payaso ¿No? Es un dedo de mentira Ah, voy a ponerla aquí Pero no vale para nada No encaja ¿Cómo que no encaja? ¿A qué le he dado? Ah, vale, sí Bueno, en verdad Todo da igual, claro Claro, esto ya no es necesario Vale, ahora sí que sí Vale Pues entonces, claro Ahora sí que nos salvamos Porque no hemos quitado La ¿Qué, qué, qué, no? Porque no hemos quitado la válvula Del barril ese de gasolina A estos protageles nuevos Claro, es que antiguamente Sí que era necesario Para conseguir la contraseña Vale, ya que con esa válvula Le dábamos al payaso Y nos atuaba la contraseña Que era el loser O sea, el perdedor Pero ahora no hace falta ¡Ahí va! Eeeh Aquí 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 Ahí hay en plan En un lado, ¿eh? ¡Corre! 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 Se supone que esto no es para ti ¡Maldita sea! ¡Eh, eh, eh! No he dicho la palabra mágica ¡Ah, ah, ah! ¿Y ahora para aquí? Pero para que me asfixia, ¿no? Ah, no Mira, estaba aquí el perro Estaba aquí, tú ¡Oh! ¡Ay! ¡Mía y Zoe! ¡Mía! ¡Mía! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación ¡Rápido! ¡Oh, mamá! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Qué coño quieres? ¿A ti? ¡Muerto! Pues complicado Supongo que no está en tus planes Todavía ¡Qué suerte! Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que Sería contarte el final Y no Soy De esos Capullo Perdón, el jefe de antes Me hubiera, por supuesto, más Más castigo Si lo hubiera dejado escapar, ¿vale? Pero no sé muy bien por qué Me puse Hace unos días A ver Cuánto me quedaba de juego ¿Vale? Para así saber Cuántos directos van a ser Para programar todo bien Y casualmente lo vi Y vi cómo Lo hacía Porque de hecho vi a Rey Snake ¿Vale? Pasárselo del juego Como en dos horas y algo ¿Cómo coño se va a pasar el juego en dos horas y algo? Porque iba el tío Super Tryhard Y justo vi a esa parte Y hacía justo eso Ah, esto es para coger las cositas Venga, vamos a cogerlas todas ¿Están ordenadas? Vale No ¿Sí está ordenada? Escopeta M12 ¿Esta era la buena? No sé si era la buena, tú Vale, sí, sí, es esa Llave escorpión Llave escorpión La manivela Sí Vamos a poner esto bien El cuchillo Fue de la pistola, tú Eres imbécil Hay algo que... Ay, pero guardar y todo Uy, uy, uy Mapas del área de pruebas ¿O qué? ¿Alguna más por aquí para coger? Creo que no, ¿no? Uy Cabeza del serie D Pues si me da la cabeza del serie D Voy a coger ya el brazo Dice Rey tiene muy buenos vídeos Sobre todo de Resident Evil Sí, la verdad es que sí Lo estuve viendo Pasé que a ver Un contenido solo de lo mismo A mí personalmente me aburre Y por eso estuve preguntando ¿Vale? Canales de variedad En plan que actualmente No veo canales de variedad, tío O sea, canales como por ejemplo El de Menos 13 Back Fernández Señor Serpiente No encuentro canales de este estilo, tío En plan de Jóvenes Promesas Coño, que tengan pocos suscriptores y tal O da igual que tengan muchos, ¿sabes? Pero como por ejemplo El de Richard Betacode ¿Sabes? En plan de que De que se pasen juegos enteros Suban todos los capítulos, ¿sabes? Vale, si aquí necesitamos la manivela Vale, pues se va a venir Aquí se va a venir jefe, ¿eh? Y como se va a venir jefe Voy a poner esta manivela Vamos a usar lanzaganadas, yo creo No, no lo hemos usado en ningún momento Vamos a coger lanzaganadas Porque diría que se viene jefe tocho Está bien, está aquí Guau, pasa que voy a ir jodido despacio Yo también te digo Conciencia en diaria Vamos con esto Y este Lo voy a quitar por el lanzallamas En principio O por la pistola Vale, quito por la pistola Va, no me quedan muchas balas Pero bueno, ahí quito La manivela Si se queda aquí la manivela Perfecto, la verdad Si no, pues la llevo para atrás Para tener, aunque sea un huequito ¿Sabes? Lleva todo lo que puedas, ¿verdad? Vale Pues ya está Quedamos esto ¿Este pasillo ha pasado antes? What the fuck Quedamos la manivela Las ganzúas Eso me voy a quedar aquí No vale para nada Este en tuyo A ver Hay algo por aquí que ver Que abrir No, en principio no hay más puertas Así que esa llave de serpiente Se va a quedar aquí Vale, me he llevado los dos brazos Me llevo todo esto Vale Vale, vamos a recargar El lanzallamas a tope Ah, solo es una bala Ok De esto no tengo munición Pues entonces, si te diga la verdad Voy a cambiarla por esta Ahí está, ¿sabes? Vale, vamos a ver ¿Qué tal? Ya voy, mía Ya voy, mía A Zoe que le den por culo Claro que sí Estamos cerca del final Yo creo, ¿eh? Igual queda Creo que sí Creo que quedaba una hora y media Dos horas Desde que hemos empezado este directo Yo creo Quedará una hora O así De juego Tenemos dos partes Vale, vamos el primero para este lado Por aquí será algo para lootear ETC Más que nada Porque el otro está cerrado No ha hecho nada Perfecto Perdón Me he confundido botón Es que el tema de que esté Bueno Más munición de pistola Uy, me dan Es que en el momento que te dan tantísima munición de pistola O de munición en general Es porque viene el gotocho, ¿sabes? Ese gotocho va a ser ahí Me encanta como el tío no trota O sea, no corre Sino que va trotando despacito, ¿sabes? Más munición de pistola, tío What the fuck Ahí va la manivela No me creo que tengo que volver a la manivela otra vez Sí, tengo que volver a la manivela otra vez Sí, tengo que volver a la manivela por eso Dame que me parió Venga, pues otra vez para allá por la manivela Vale Hostia, coño Me cago en tu puta madre ¿Ya está? Hostia, pues si lo sé, te digo Si no gasto, escopeta contra este O sea, música, tío Oye, boa No le doy Es imposible Es como Flash Se mueve ultra rápido Madre mía, un poco rato que pega Uno menos Puta luz No veas como se ve de bien Y me gusta la luz Facilito, facilito, facilito ¿Hay alguno más? Vamos a dar la vuelta rápidamente Vale, tenemos que ir a la manivela ¿El tuyo que tiene que pasar esto? No, o sea El tuyo, ¿no? Espera, creo Ahí va Ahí vienen dos Hostia, dos más, tío Como corre, cabrón, ¿no? Vale, perra Corre Nada más que la vuelta en plan epic Quítate la manita Anda, titán Mano en la manita Ah, bueno, venga Vale, hay bastantes enemigos Tío, esa música del demonio No viene nada detrás mía, ¿no? Vale, no, era un árbol, tú Fotos, va a ir a la sombra del árbol Tío, esa música La verdad es que los que hicieron esta banda sonora Tendrían que estar cagados, ¿eh? Cuando hicieron, en plan, de madre mía Lo que estamos creando, amigos La que estamos creando De pronto, muchísimas gracias a esa Glug, glug, glá Compadero, sal del agua, te ahoga Muchas gracias, compañero A ver si habéis hecho el prime Vale, llevamos la manivela Aquí la manivela Y... Ganzúa Tenemos un montón, tío Venga, va Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, en la cabeza de serie de 10 Vale, vamos a guardar Ya que hemos hecho todo esto Grande, bonito, grande Ya sabes que estamos todos los días en directo Vale, obviamente, pues Tenemos un horario programado ¿Vale? Para todos los juegos, etc Y eso Intentamos siempre jugar a... Yo qué sé Al juego Bueno, hace un tiempo Sí que es cierto Que yo cuando jugaba algo A lo mejor Digo, vale, sí, está guay Pero no me lo volvía a pasar O sea, no volvía a jugarlo Pero desde hace un tiempo Me prometí el decir Venga, cada juego que pruebe Si me gusta Me lo paso entero Vale, porque soy mucho De jugarlo un par de horas Y plan, ya está, ¿sabes? Pero a partir de ahora Tío, me he parido Cada juego Será pasado Les voy a deciros Que gracias a todos Por el apoyo que me estáis dando Pues ya saben, en directo La verdad Cuando juego a otras cositas Que no sean lo típico Que es R6, la verdad Que sí, que la gran mayoría Me conocéis por R6 Pero me gustaría crear Una gran comunidad Que fuera de variedad De todos los juegos, tío Y de hecho Volviendo al tema de antes El tema de... De que no veo actualmente Canales de variedad Es en plan, tío ¿Cómo es posible, tío? ¿Qué va a pasar Cuando canales como el de Bah Fernández Menos 13 Si los serpientes desaparezcan, tío Por lo que sea ¿Sabes? Es que no hay O sea, no he visto ningún canal Que sea de ese estilo Que tenga De muchísimos juegos ¿Sabes? No sé Yo quiero meter ahí Mucha caña a todo eso La verdad A todo el tema de variedad Porque me encanta Tío, me encantan Todo tipo de juegos Prácticamente Menos los de fútbol y tal Pero a ver Los de fútbol más que nada Porque no los veo A mí lo que me gustan Son las historias ¿Sabes? El conocer cosas nuevas Y tal Nuevas aventuras Pero un esto de fútbol Bueno, ¿sabes? Muerto Tita, muerto De coche es igual, ¿eh? Si el juego de coche Tiene buena historia Lo que sea Me mola Porque me mola bastante El tema de conducción y tal Pesados, ¿no? Mierda Ah, tengo balas Hostia, ¿qué coño? ¿Al cuchillo? La verdad es que prefiero hacer esto Ah, que me ha tirado en el suelo Ya soy un Un depredador Prefiero hacer esto Antes que gastar cualquier otra cosa ¿Sabes? Porque no quiero gastar Ni lanzallamas Ni el Ni lanzallamas Se debería gastar Un lanzallamas para esto Vale, lo malo Que solo tenemos lanzallamas Y el otro Ah Si tenemos esto aquí Vale, zona segura ¿Esto qué es? Vale, psicoestimulante Seguramente me meta uno de esos Madre mía ¿Esto qué es? Amunición Vale Vale, amigos Si me dan tantísimas de estos Porque si se ve en jefe ¿Vale? Se ve en jefecito Vale, permite detectar objetos Mira, me voy a tomar a ver ¿Qué es esto? Vale, vamos a tomarlo Oh, mira Porque no lo he usado nunca Y pues no tiene pita tampoco De que lo Ah, mira Joder, macho Si hay cosas aquí Por bravo Hola Por si no había visto todo eso Madre mía Aquí se viene jefe Final, tú Hay un montón de mierda Vamos a quedar esto No tenemos más, tío What the fuck Lo que me falta es la pólvora, tío Justo es esa de ahí Mucha curación tengo, ¿no? Vamos a quedar esto Vamos a poner primero la pólvora Vamos a hacer Este es para Vale, nada Ah, este es el azul Vale, este no me interesa Esto es para quitar de una Y meter en otra Bueno, puedo hacerlo De la mag Ah, pero entonces Ya me voy a pasar el juego Y no tengo ni la Tío, no tengo las monedas Entonces ¿Sabéis? Bueno, me esmeño que no me lo pasaré todavía Pero Cerquita estoy, la verdad ¿Sabéis? Vamos a meternos este Aunque no Que estamos bien de salud, tío Este Para balas a tope, ¿no? Sí, porque curación tenemos bastante Vale, sí, venga, sí Vale, pues tenemos bastante En verdad, ¿eh? Vamos a ponernos este por aquí Vamos a guardar estos tres Esto Vale, reconexamos todo esto Y listo, en principio estamos listos Vale Lo quedamos tal cual Así Es una pena no tener munición de esto Pero Pues es lo que hay, ¿sabes? Vale, recargamos la escopeta La pistola Y guardamos, amigos Guardamos Dice, yo que lo tengo comprado en Steam Y ni lo vuelvo Y aquí viendo el final Ahí, ahí, muy bien, compañero Ve Solo buenos suscriptores Vale, están aquí estas dos Vale Esto entiendo Vamos a la cinemática Vale, sí En el puntito ahí abajo, ¿sabes? Un momento ¿Puedo curarme para que no se vea eso rojo, tío? Me voy a curarme Me va a dar pena gastar esto Pero bueno, así se ve bien toda la pantalla, ¿vale? Vale, está Vamos a ver un poco molesto eso Ya Zoe Ay, qué guapa es ella ¿Tienes ambos ingredientes? Mierda Espera un momento ¿Esto es espacio? Vaya, precioso ¡Momentillo! Me he olvidado esto, tío Se me ha olvidado Primo, un segundo Ay, mira, más cositas Más cositas Aquí, ven, que os va Toma Hay para dos, ¿no? Te lo tengo, una cosa Ya podría haberla rescatado Y luego le daba eso, o sea, pero bueno No es tan lejos Ya viene Papá está cerca Bien Basta para dos Acción de aquí, Mejunge Cuando tengamos el suero, ¿qué hacemos? Hay una barca afuera Iremos por el pantano Pero No llegaremos lejos sin el suero Mierda Coger el suero Uh, mamá Eh, uno es mío Madre mía, tú ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, este es el padre El tuyo Vaya, ostión Tiene que haber correr para otro lado Coger el suero Uh, mamá Madre mía, tú ¿Qué es esto? Vale, este es el padre Vale, este es el padre Vaya, ostión Tiene que haber correr para otro lado Corre Nada, chico Es que voy para otro lado Contra él siempre Ya está bien, Jack Hola Amigo, ¿te la vuelta o qué? Me dicen que es para las patas primero, ¿no? Mira, mira, mira Me he caído Oh, iba ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces o qué? A ver esto Uh, bonito, bonito, bonito ¡Corre! Vamos a ver primero Qué es lo que hace, ¿vale? Plan, ¿cuál es su modus operandis? Y luego ya vamos viendo A ver, mira Tengo que recargar otro lado Vale Ahí, madre mía Míralos 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 Ah, esto se nos muere Vale No da ni una Tú, mentigo Vamos a ir para arriba Que sí que vas a morir Pesado Ya, ya verás Chao ¿Verdad? No, vale Así le puedo dar a todo a la vez No, entiendo Yo te pego Y ya iremos viendo Chaval Cargamos Venga, carga, carga Le voy a pegar en todo el brazo Esto de tener que estar Todo el rato cargando, tío Vaya, sí me ha pegado Voy a curarme ahora Vale, ahora sí que sí Suelo romper los ojos ¿Verdad? Entiendo Vale, entiendo que suelo romper los ojos Sí, tío, esto se da la vuelta Seguramente suba Perdón, le hemos roto ya bastantes, eh Acá, claro Teniendo antísimos Estamos muy chetados, mentigo Mira, mira Se ha hecho de... What the fuck Se ha hecho de un ojo Sí, 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 sí No gire, mira Mierda, no le he dado, tío Al culo Ahora sí le vamos a eso El último que tenemos de estos Ahí estamos ¿Qué tenemos por aquí? Lanzallamas y pistolas Vamos a usar la otra La mejorada, ¿vale? ¿Vas a mirarme o qué? Qué guantazo me ha pegado, tío Dale, dale, amigo, dale La pistola, la pistola Venga, saca la pistola Saca la pistola Saca la boca, tú ¿Qué es esta mente, tío? Hay que... ¿Tengo aquí a un lado algo? No sé qué hay que hacerle, tío Entonces yo creo que hay que hacerle algo En plan, simplemente hay que dispararle Es por no gastar bala tontamente, tío ¿Sabéis? Ah, solo te corrompe los ojos ¿Y ahora? No creo que haya sido la que dispara Ah, mira, tiene uno en el culo Hace cosas muranas, tío, hombre Justo malado, tío Ahí va Ah, tengo el culo A ver, me... Vale Eso es por la dificultad, gente Lo tenemos en fácil Porque pensaba, joder Que me iba a dar más cague Ya No me queda nada más que ver Pero, joder Era demasiado fácil, la verdad No me he cañado Tal cual Bueno, vale Bueno, así vemos También hay una cosa Así vemos más tranquilamente la historia Vaya por Dios No estaba muerto, ¿no? Pero... Pero... Guau Qué guapo Es que ese se vuelve mortal Tiene sentido Vale, ahora A ver, esto... Bueno, no voy a hacer spoiler Va Solamente nos queda un suero Un suero Tengo que elegir Curar a Mía O curar a Zoe Vale, se puede curar A una de las dos Obviamente la otra se enfadará Obviamente, a ver Por lógica deberíamos curar a Mía Vale, a mí Mía Digo la verdad Me ha tocado mucho los huevos Vale, teniendo que venía hasta aquí y tal Pero, evidentemente vamos a curarla a ella Zoe, me ha estado ayudando mucho Pero... Es que Mía es mi mujer Así que... ¿Sabes? Pues, en fin Tenemos que curar a Mía, ¿vale? Sorry A chuparla ¿Qué hace el tonto este, tío? Está chocándose Resiste mucho Zoe, la verdad Una cosa O sea, si solo está ella Porque a Jack Baker le ha matado O sea, le ha matado A Marguerite le ha matado Ah, falta Lucas, ¿no? Es verdad Lucas se ha escapado, ¿verdad? Es verdad Con Lucas nos hemos luchado al final Es verdad Lucas y la abuela ¿Cierto? Aquí se supone que es el final Pero no lo es, ¿vale? Y ahora entenderéis por qué O sea, esto me ha quedado Un poquitico O sea, no sé cuánto A lo mejor queda media hora Cuarenta minutos O al menos, no lo sé Igual si es el final No estoy del todo seguro Pero creo que no Nada, se fallará ahora La imbécil de esto Encima Pues te tiro del barco Y te damos Destrujo la sangre Hasta que te saque el suelo Y sí, los DLC Podrías jugarlos, ¿eh, gente? Podrías jugar los DLC Solo quiero la verdad Y de verdad Que no me acuerdo Prueba Mira, ¿ves? El barco ¿Ese es el barco? ¿Cómo he llegado aquí? Ahí es donde vino esa muerte ¿Sabes? Que solo digamos A esta pobre familia ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué cojones, tío? Como os he dicho Este juego no lo jugué Pero sí que lo vi Hace muchos años Hay cosas que sí Que me acuerdo Y otras muchas no Mamá, por aquí Me imagino que se habrá Llevado otra vez a Mía No entiendo Ah, no Esta soy yo O sea, esta es Mía Tiene mano de mujer Porque es una mujer Tiene mano de mujer Tiene mano de mujer Tiene mano de mujer